Esta columna de días, martes y jueves, contigo, bienvenido a Buena Vista Radio. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos para esta columna de asomados a nosotros? A partir de cosas, un poco a veces, sin hacer de esto una cosa personalista, pero evidentemente que uno a veces, no sé si uno, yo al menos, muchas veces me siento influenciado por mi propia experiencia, sobre los temas que traigo y todo esto. Entonces, ando con algunas cositas que me han tenido, me tienen, en medio de algunas tormentas, y digo, quería poner a la consideración de la gente qué les parece, si hablamos un poco, cómo actuamos cuando hay que resolver un conflicto, un conflicto de parte de cualquier índole, ¿no? Ese conflicto puede ser con un familiar, muy cercano, como un hijo, como una pareja, o un hermano, padre, ese tipo de cuestiones. Puede ser un conflicto laboral, cuando, inclusive cuando, las relaciones de poder, de alguna manera, se tornan diferentes, ¿no? Bueno, de eso quería hablar. Bueno, me gusta, me gusta el tema porque, ante esta situación, ante la situación que vivimos actualmente, y culturalmente, naturalmente, bueno, nos moldeamos de alguna forma también para esquivar un problema, ver la dimensión del problema, y ver qué tan obstaculizante puede ser en nuestro camino, ¿no? Pero bueno, también ahí veo que preocupa, bueno, son muchas cosas, veo que puede preocupar el camino individual o el camino colectivo. Muy bien, usted me puso en el lugar. Bueno, estamos hablando de negociaciones mucho más amplias, ¿no? Cuando usted habla del camino individual o del camino colectivo. Coincido con eso. Yo, lo que digo es, ¿cuál es el sistema de valores desde el que negociamos? Ahí quiere instalar el negocio. Es decir, yo tengo intereses, mi otra parte tiene intereses. ¿Cuál es el límite? ¿Desde qué lugar nos instalamos? El que negocia conmigo. Mi patrón, mi empleado, mi hijo, mi amigo, yo estoy teniendo problemas de funcionamiento muy serio con el Instituto de Teatro. Entonces, yo, el otro funcionario, el tema es político, bueno, ¿cómo hacemos con esas cosas? ¿Qué priorizamos? Te quiero convencer o estoy dispuesto a entender que tenemos intereses diferentes, tenemos miradas distintas y que tenemos que poner lo mejor de ambos lados para compatibilizar eso atendiendo a dónde está el beneficio mayor. Es decir, ¿voy a negociar aceptando que no me gusta lo que me propones, pero que lo que vamos a lograr después de la negociación es mejor que lo que teníamos para bien de todos? ¿Eh? ¿O no? Sí, sí, porque ahí cuando hablas de beneficios, sobre intereses y sobre negociación, uno, de acuerdo a, es también un poco de esto, ¿no?, en la que uno vive, por así decirlo, en algún sentido más traído al cotidiano, es dónde está uno y en qué momento está uno y veo también que aparece en otros términos como decir economía, como decir política, intereses económicos, intereses políticos, y bueno, ahí también hay una negociación en el medio, ¿no? Qué tan desinteresada es mi acción hacia la comunidad, ¿no?, para hacer un bien. Sí, pero yo lo traigo, digo, por lo que hablamos nosotros también, lo traigo, yo creo que todo esto, por decirlo de alguna manera, no me gusta decirlo así, pero no me sale de otra, todo esto que vemos un poco en macro, también se lo da en micro, es decir, tengo un problema con mi hijo más chico, a ver, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo lo resolvemos? No, 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 yo a este no le voy a dar bolilla, porque si no hay bolilla, este va a ser, no me conviene darle, ahí es donde, no me conviene darle bolilla, porque si le hago caso, este va a creer, es que cuando la gente empieza a fantasear y a medirse, medir la relación con el otro solamente desde los intereses o de la mirada individual, ¿no? Entonces, y esto nos lleva a perder todos, esto no quiere decir que las negociaciones laborales, ojo, las negociaciones laborales, generalmente el riesgo es, ¿qué hace aquel que tiene más poder? ¿Qué hago yo, papá, sobre mi hijo adolescente? ¿Quién tiene más poder? Yo. Ahí aparece el conflicto, si no es fácil. ¿Qué hago yo, patrón, sobre los empleados que me hacen un planteo? Ahí es donde, ¿eh? Yo tengo poder sobre muchas decisiones de la empresa. ¿Qué hago yo, no sé, sostén económico del hogar, circunstancial, en definitivo, frente a esto que nos está pasando como familia? ¿Cómo uso ese poder relativo, que es un poder relativo, que me da una circunstancia, o esto, a la hora de negociar? Ahí quiero instalar el tema, ¿no? ¿Cómo manipulo sabiendo que la manija circunstancial la tengo yo y me olvido que es circunstancial? Me creo dueño de la realidad, ¿no? Sí, sí, la verdad que ahí también pienso sobre cómo uno, desde, bueno, el interés que uno tiene, los intereses que nacen en cada uno, de manera muy particular, también tiene que ver con una situación, lo vuelvo a poner en estos términos, Ricardo, me parece que tiene que ver con el lugar en el que me toca a mí y ahí, ¿en qué punto puede evaluar, no? ¿Qué tan interesado estoy en ese tema o no, o dejo que fluya, o lo ignoro, no? Eso me parece que pasa mucho también en la sociedad, ignorar, dejar pasar los temas para resolverlo de alguna forma más silenciosa, creo, ¿no? Y no poner la cara. ¿Para resolverlo de alguna manera? Más silenciosa, de alguna forma. Bueno, eso es lo que vemos, sí, sí, vos decís tapar o patear para el futuro. Bueno, esa es una de las técnicas, pero precisamente es una técnica que tiene que ver con estos juegos de poder. Vuelvo a traerlo porque en el marco en el que nosotros conversamos, esto de asomarnos a nosotros, esto que nos parece tan deplorable, cuestionable, en aquello que vemos, la información que se oculta, la manipulación del otro y todo este tipo de cosas, en lo personal, en lo íntimo, ¿cómo hacemos nosotros? Nosotros nos miremos a nosotros, nos asomemos a nosotros. Cuando somos nosotros los que tenemos poder, ¿nos comportamos de acuerdo a lo que decimos que debería ser o imitamos ese modelo que estamos cuestionando? Esta es la pregunta que, el tema que invito a que reflexionemos. Excelente, excelente, excelente. Me parece que es una de las columnas que, bueno, también nos dejaremos para poder seguir reflexionando en esto que ya no nos queda mucho tiempo para que cierre el año, si es que se puede poner en términos de balance y demás, porque mucha gente dice, bueno, ya va a terminar el año, ya van a terminar los ciclos. Y también, bueno, nosotros haciendo una conclusión de todo esto, Ricardo, invitamos, ¿no? Desde esta columna hemos tenido la intención, por lo menos, a la reflexión colectiva o por lo menos de construcción a través de la radio, un gran aparato que es un medio de comunicación. Y te agradecemos, por supuesto, desde siempre, de haber tenido esa intención de poder indagar, ¿no? De poder estar como, por así decirlo, con una inseguridad acústica que es justamente buscar alguna forma en la que el oyente se siga preguntando cosas y no se quede en una forma muy confortable, que es también una forma de resolver conflictos a veces, ¿no? Quedarse en el molde. Espejarnos en aquello que sucede, o sea, aquello que sucede, mirarnos como en un espejo en eso. ¿Y yo qué hago frente a esto? Y ahí es cuando nos asomamos, ¿no? Eso es lo que digo. Eso lo traigo a mí. Y yo en estas circunstancias, ¿qué hago? Excelente. El otro día estábamos, te lo cuento casi como anécdota de cierre, estábamos en una toma simbólica del Instituto Nacional de Teatro en Buenos Aires. No toman, sí, un abrazo. En la vereda de la avenida Santa Fe, ahí a una cuadra y media, a la 9 de julio, y pasa una señal y dice, vayan a trabajar. O sea, el concepto que tiene una clara habitante del barrio norte acerca de lo que son los artistas. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Como para que eso, ¿no? Hablábamos, estuvimos hablando sobre el respeto hacia los artistas en columnas anteriores, ¿no? Sí, sí, me acordé de eso. En ese momento me acordé de lo que hemos estado hablando, sí. Me encantó, nos encantó. No quedan muchas columnas más, quedarán cuatro o cinco columnas más para ya cerrar este ciclo. Pero bueno, por supuesto, el agradecimiento siempre, Ricardo, para con nosotros de haber podido tener tus palabras acá, ¿no? Y hacer que los artistas también se comuniquen. Bueno, para mí es un gusto, un gusto porque me encuentro, aunque sea virtualmente, telefónicamente como es precisión, en el living de la casa de amigos. Así es. Entonces me parece muy lindo. Así es. Bueno, te agradecemos mucho y estaremos ya en contacto nuevamente la semana que viene para más asomados a nosotros aquí en La Buena Vista Radio. ¿Te parece? Muy bien.